Música 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 Con estas manas vengo haciendo de limpieza Despertando en ti la belleza Todos me dicen que es una empresa Somos la tierra y la naturaleza Del engranaje tú eres otra pieza No planifiques tu fuego en tu cabeza A veces estoy blando y a veces con dureza Pero recuerda el interior es la nobleza No dejes que te humille y quítate las esposas La vida tiene espina pero también la tiene la rosa No dejes que te humille y quítate las esposas La vida tiene espina pero también la tiene la rosa Yo soy Habana la serpiente loco Y voy hipnotizando a la gente poco a poco Tú no me creas, a mí me romcan los timbales Yo soy antisistema gubernamental Yo soy Habana la serpiente loco Y voy hipnotizando a la gente poco a poco Tú no me creas, a mí me romcan los timbales Yo soy antisistema gubernamental Antisistema Antisistema, ¿quién? Antisistema, ¿tú? Antisistema, ¿yo? Antisistema Antisistema, tú y tú y yo y tú y todos los que dirigen este tema Antisistema Ay, antisistema, yo Antisistema, mira a ver quién son los del sistema Antisistema Antisistema, los mismos que dirigen el sistema Que se están peleando entre ellos Antisistema Antisistema, antisistema, tu vecino, tú que no se llevan bien Antisistema, tú Antisistema, tu cabeza que no piensa en la belleza de la naturaleza Antisistema